Ok Que es lo más importante Voy a respetarte Como hizo mamá con mi padre Es más importante Ser bien que vestirse negante Como dice Ay yo quiero amarte Quiero besarte Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Yo quiero amarte Quiero besarte Sentir que te quiero Te quiero Te quiero Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Hay gente que tiene millones de cosas Pero no conoce el olor de una rosa Hay gente que tiene un jardín en su casa Y lleva por dentro un desierto en el alma Yo quiero amarte Quiero besarte Sentir que te quiero Te quiero Te quiero Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Outro Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es impresionante cuando... Cuando en la fama te dan calle... Perdón, cuando en la calle te dan fama... Para confundir al pueblo... Pero yo he aprendido demasiado últimamente... Me limito a estar callado y a trabajar... Así como nos critican hoy que no hacemos un buen... Supuestamente un buen vallenato... Se ha perdido ética en muchas cosas... El periodismo también ha perdido ética... Mientras más quieren confundir al pueblo... El pueblo más me quiere porque me conoce y conoce mi corazón... O tú crees que la gente que está allá para afuera... Es en vano... Señor... Los que están allá atrás, allá en la casa... Montados en los techos en vano... Mira aquella banderita como se ve allá al final... Me dan ganas... Me dan ganas de llorar... Pero no voy a llorar porque no me da la gana... ¡Gracias mi silvestrismo! ¡Gracias mi silvestrismo! ¡Gracias mi silvestrismo! ¡Gracias mi silvestrismo! ¡Una bulla! ¡Cielo ya! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando te hablen de mí No es que soy un ser humano común y corriente Que siento la necesidad de entregarte mi suerte Y que desde el día que te vi solo piense en quererte, quererte y quererte Quiero que seas feliz y me enfrentaría a cualquier cosa para protegerte Tal vez no sé hablar tres idiomas como mucha gente Pero yo aprendí a valorar y a tratar a las mujeres Yo quiero amarte, quiero besarte Sentiré que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Yo quiero amarte, quiero besarte Sentiré que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo tu amor verdadero Ay, 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 mi vida ¡Oye, Raiza! ¡Sueña! Muchas gracias